¡Ay Julita! ¿Cómo estás? Desocupado y fiel seguidor de este sufridito canal, siempre se habla de la campaña que hizo Perú para el Mundial de Francia 98, los que recién llegamos a la base 3, guardamos un recuerdo especial por aquella eliminatoria, esa selección nos hizo gritar de emoción en cada partido, Francia 98, fue mi primer Mundial. Siento algo especial y debe ser porque siempre recordamos nuestra primera vez, teníamos un equipo decentito con varios obreros y un líder como la tía Oblitas, pero al final se orinaron en Chile pues hermano y perdimos la clasificación por babosos, sin embargo 6 años después aparecería otra generación, una generación más decentita, con un entrenador sapiente. Con figuras más talentosas y para más concha jugaban en Europa o en ligas importantes del extranjero. Y por esa razón, yo te pregunto y a la vez espero que te respondas, ¿Qué hubiese ocurrido si esa selección clasificaba para el Mundial de Alemania 2006? En esta ocasión, me gustaría que nos tomemos de la mano, viajemos juntos al pasado, alucinemos un poco y nos dejemos seducir rico por esta suposición, del sake somos carnecita. Terminaba la Copa del Mundo de Corea y Japón. El maestro Burga decidió contratar al brasileño Paulo Autori, un tipo que ya conocía el medio, que venía de salir campeón con un grande como Alianza Lima y con un equipo tradicional pero no grande ojo como el Cristal. Además de la misión de clasificar, también teníamos el encargo de hacer una buena Copa América 2004 en este último fracaso ruidoso. Pero digamos que jugando en eliminatorias le fue diferente, empezó con una goleada frente a los paraguayos, perdió de visita contra los rotos y luego empataría con el Brasil campeón del mundo en la congeladora del Monumental. Para después, sacaron empate sufrido en Ecuador, llegarían los colombianos en Lima y nos romperían el poto, algo que ocurre hasta el día de hoy. Pero seríamos testigos de un partido memorable, golearíamos a los paraguayos y en el propio centenario, con un golazo de Ñol Solano, de Pizarrito y de la Foquita Farfán. En la siguiente fecha, empate en casa con Venezuela, llegaría la Copa América hermano, con el resultado que todos conocemos. Nos faltaría cuatro fechas aquel año, seríamos derrotados por los Narizones y los Titicacos, luego empataríamos de visita con los paraguayos y ganaríamos a los chilenos en casa. Empezaría el 2005 con una derrota luchada en Brasil y un empate conjugo de local con los ecuatomonos. Sin embargo, cuatro semanas después de ese partido, un diario conocido, fiel a su estilo indigno, destaparía el contrato del brasileño. Lo que causaría que un grupo de congresistas lo llamen al parlamento, para que cuente por qué la federación le pagaba tanta plata. Querían saber por qué una empresa privada le pagaba por sus servicios particulares y que respondan sus interrogatorios. Como si el brasileño fuese un empleado público, aquel congreso populista y limítrofe mental no se diferenciaba mucho del que tenemos ahora. Pero el brasileño, en un arranque de dignidad, renunció al día siguiente, dejando un trabajo a medio terminar. Y quién sabe, tal vez, conseguir la clasificación no tuvo suerte de los puntos regalados en mesa. Tenía enfrente al Brasil campeón vigente del mundo. La Argentina de Bielsa, que sí que daba mierda. Un Ecuador que te mataba y humillaba. Un Paraguay que todavía jugaba bien. La siempre difícil Colombia. Los uruguayos ratoneros, pero pendejos. Y los chilenos que ganaban todo en Santiago. En resumen, era una eliminatoria más competitiva. Más difícil y llena de jugadorazos. No la que tuvo Gareca, que solo se enfrentó de verdad a Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. El equipo de Autori tenía en el papel buenas figuras. Algunos veteranos y jóvenes talentos que fueron desaprovechados. Si el brasileño Autori hubiese tenido más suerte, tal vez la cosa sería diferente. Porque Vago no era. Tampoco vendía humo. Sus equipos eran muy disciplinados. Tenían orden. Y respetaban el buen juego. Simplemente le tocó una eliminatoria de verdad. Adelante con los auspiciadores. Presidenta que amenaza clínicas. Y vende humo para engañar al peruanito de a pie. Y tú tampoco te salvas. Punzante, racista y la concha. Yo creo que sí. Es más, el papá me dijo. Tú sabes que él puede tener su oficinita. Ahí en la municipalidad que puede darse cualquier escapadita. Porque todo el tiempo uno se cansa de comer pollo en la brasa. Pollo en la brasa. Pollo en la brasa. Pollo en la brasa. Ay, Julita. En Salaberry, el pollo en la brasa lo encuentras en Pollería Anthony. Ven y disfruta del pollo más doradito con sus papitas crocantes. Aprovechalo, perdón. Por un cuarto de pollo llévate totalmente gratis tu gaseosa personal. Y por si fuera poco, tu pollo entero te sale con tu gaseosa grande. Para toda la familia. Visítanos en calle La Ribera 300 desde las 6 de la tarde. Delivery al 964-708-458. Recuerda, Delivery al 964-708-458. Ahora vamos con la clasificación que pudo ser. Y el equipo mundialista que nunca llegamos a ver. Alucinemos un poquito que hubiesen alineado los... Y el equipo mundialista que nunca llegamos a ver. Nos quedábamos en la fecha 13 con 14 puntitos. Nos tocaba jugar en Colombia de visita. Perdíamos naturalmente. Pero después ganábamos de local a los uruguayos. Una victoria que valdría 3 puntos de oro al final. Luego ganábamos a los chamos de visita. Sumando hasta ese momento 20 puntitos. Sacábamos en un empate milagroso en la bombonera. Para cerrar en Lima con los pelos duros. Un saludo a Roquerquia. Terminando con 24 puntos. De manera limpia. Y sin ganar en mesa como Gareca. Los uruguayos se quedarían sin repechaje. Porque les ganamos en Lima sumando 3 puntos de oro. Por lo tanto. Paulo Uttori conseguiría el repechaje. Jugaríamos con los canguros australianos. Australia lógicamente. Era un equipo fuerte. Lleno de jugadores importantes. Y dirigidos por un holandés pendejazo. Seguramente. Era la mejor Australia de toda su historia. Pero como estamos alucinando. Le ganamos de visita. Y cerramos la clasificación en Lima. Al día siguiente. Toledo declaraba feriado nacional. Y horas después. Se les perdería rastro. Y Silvio Valencia desde Alemania. Ya soñaba entrevistando a los mundialistas peruanos. Luego de 5 días. Aparecería Toledo. Con resaca. Chupeteado. Y denunciando un secuestro de paso. Perú estaba clasificado mundial hermano. Y íbamos a la copa del mundo. Luego de 24 años. Y no eran más de 30. Ya no era tan rochoso decirlo. El maestro Burga. Por fin lo había logrado. Estábamos de fiesta. La orgía no paraba. Y todo era felicidad. Sin embargo. En una oficina fría y pequeña. De la Virena. Se encontraba Paulo Tuori. Y guiando el equipo. Y el sistema que se usaría en el mundial. Y ayudados con algunos ácidos. Seguimos con este viaje lleno de fantasía. Llegaba marzo del 2006. Y el brasileño abría conferencia de prensa. Y daba la lista de convocados. En la portería. Le renovaba la confianza al buen Oscar Ibáñez. Un portero veterano. Que venía de ser campeón en la sudamericana. Y la recopada con Cienciano. Un arquero que merecía jugar el mundial. Además era uno de los capitanes de la selección. Como segundo arquero. Leao Butrón. Vicampeón con Alianza Lima en el 2003 y 2004. Que por ahora. Jugaba en la San Martín. Tenía experiencia. Como tercer arquero. El loco delgado. El machi bolo del grupo. Con tan solo 24 añitos. Era el engredido de Autori. En la defensa. Como lateral derecho. Chicho Salas. Un multicampeón con Alianza Lima. Y titular de la selección como lateral. Como suplente. El conejo Rebocio. Si bien jugaba de central. También conocía el puesto de lateral derecho. Y no podía faltar un chalaco pendejo como él. Para el mundial. Era en ese momento. Referente a la selección. Como centrales titulares. Santiago Acaciete. El Santi. Titular y capitán en la medida español. Era fijo en la lista. Como dupla. El mudo Rodríguez. Que ya jugaba en el Sporting Braga de Portugal. Aún tenía los huesos con calcio suficiente. No sufría de lesiones. No sufría de lesiones. Y estaba en su mejor momento. Como suplentes. Acá muchos me criticarán. Pero yo hubiese llevado como suplente. El Oso Villalta. Tenía 25 añitos. Jugaba en el Cristal. Y medía casi metro 90. O sea parecía chamo. El otro suplente. Sería Walter Vilches. Que jugaba de central y lateral. Como el lateral es zurdos. El Loquito Vargas. Ya tenía un año en Argentina. Jugaba en el Colón. Y ya lo buscaba de equipos importantes. Como el Sportsmouth. Y el Catania. De suplente. Martín Hidalgo. Un tipo muy experimentado en el puesto. Jugaba en el Internacional de Porto Alegre. Ahora en mediocampo. Como contención titular. El buen Jai Olegario. Hombre clave en la volante de alianza. Experimentado y referente en la selección. Como suplente. El Tigre. Marco Churliza. Voz de Pito. Era un motorcito. Tenía tres pulmones. Y además. No era un negado con el balón. Como volantes mixtos. El Patito Quinteros. De buen momento en cristal. Y reciente campeón. Ya estaba siendo seguido por el Lech Poznam. Como suplente. Julio García. Que llegaba de ser figura en Cienciano. El encargado de la generación de fútbol. Como interior izquierdo. Juan Cominges. Jugaba y destacaba en Estudiantes de la Plata. Que lo dirigía. El Cholo Simeone. Como interior derecho. No Alberto Solano. Pues. El Newcastle. Lo había comprado por segunda vez. Y en esta ocasión. Al Aston Villa. Solano es quizás. Una de las tantas figuras peruanas. Que merecía jugar el mundial. Y como volante ofensivo. Quería poner a Carlos Segarra. Pero casi se me congela la computadora. Pues. Por lo que decidí. A Chorriano Palacio. Fue. Ya tenía 34 añitos. Era un jugador muy veterano. Pero todavía destacaba en Ecuador. Seguramente la prensa y el hinchado. Hubiesen presionado para que Chorri juegue el mundial. Pues no. En la delantera. Claudio Pizarro. Pues. Capitán. Referente. Y figura internacional. Todavía no era criticado. Todavía era el querido. Y todavía las gallinas no tenían envidia. Naturalmente Pizarro era fijo en la lista. En aquel tiempo Pizarro pudo ser hasta suplente a Desclose en Alemania. Como segundo tanque. Estaba el cóndor Mendoza. Todavía disparaba. Y anotaba en Rusia. Como segundo delantero. Un joven y desconocido. De apellido. Guerrero. Ya Autori lo hacía jugar. Regularmente. Y también era titular en el Hamburgo. Como extremo derecho. La foquita Farfán. El negro llegaba de ser multicampeón. Y goleador en Holanda. Era el mejor jugador de la selección. Y por último. Como extremo izquierdo. Quise poner a Carlos Orejuela. Pero revisando. Noté que Autori no lo convocaba mucho. Y quien jugaba más era Junior Ross. Supongo que el brasileño lo consideraba un joven talentoso. Sin embargo Carlos Orejuela además de ser nueve. También jugaba como extremo por ambas bandas. Y en mi opinión. Quedaban fuera de los 23. Chiquito Flores. Cuto Guadalupe. Tyson Galiquio. Valdo Luchese. Reina Torres. Carmen La Rosa. Flemitas Pérez. Carlos Segarra. Camello Soto. Carlos Olejuela. Flavio Maestri. Roberto Silva. En el sorteo. Ocuparíamos el lugar de Australia. Quien le tocó el grupo F con Brasil. Croacia y Japón. Por reglamento. Ojo. No deberían jugar dos selecciones sudamericanas. Y por lo tanto. Pasaríamos al siguiente grupo. Nos tocaría jugar en el grupo G. En lugar de Togo. Jugaríamos contra Francia. Corea del Sur y Suiza. Debutaríamos contra los coreanos. Un equipito ordenado. Y con algunas figuras mediáticas. Pero muy inocentes. Muy inocentes los chinitos. El partido hubiese sido muy parejo. Perú ratoneando todo el primer tiempo. Nos íbamos al descanso. Con un empate. Ya que en el segundo tiempo. En un arranque de Iribeza. Jairo le roba la pelota a Park Ji Sung. Se le entrega el príncipe Cominges. Este gambetea y deja regados varios coreanitos. Tira el centro. Pizarro mete un frentazo. Y GOOOOOOOL. Peruano en el minuto 70. Todo era emoción. Los jugadores abrazados y la banca celebrando. Corea sale buscando el empate. Otra vez Park Ji Sung. Se engolosina y pierde la pelotita. Loco Vargas tira un pelotazo. La recibe Pizarro. Choca con los coreanos. Pero antes pasa la pelota a la foquita. Quien anota el segundo gol. El partido termina con 3 puntos para Perú. Debut soñado. Y en el segundo partido. Nos tocaría con Suiza. Ellos venían de ser goleados 4 a 0 por Francia. Buscaban los 3 puntos. Jugaron con la chala erecta. Nos lornean y meten 2 goles a los 20 minutos de juego. Anota unos jóvenes Barnetta y Verame. En el segundo tiempo. Llegarían los cambios. Ingresaría el cóndor Mendoza. Quien se fallaría 2 goles cantados. Autori se decide poner toda la carne al asador. Ingresan Farfán y un joven delantero de apellido Guerrero. Faltando 10 minutos para el final. Esta dupla de aliancistas. Logra empatar el partido. Primera nota Farfán y luego Guerrero. Hasta ese momento el partido más duro para Perú. Sin embargo se consiguieron 4 puntitos. Y buena diferencia de goles. En la tercera fecha. Nos tocaba contra Francia. Seguramente el maestro Zidane y toda su gente. Nos metería en la chala. Antes de los 10 minutos. Gol de Thierry Anjie. El segundo de Trezerret. Con un pase magistral de Zidane. Y el tercero. Un golazo de Rivey. No teníamos nada que hacer. Hasta que faltando poco para el final. Lilian Durán. Comete autogol. Luego de un pelotazo de Vargas. Durán. En venganza. Corre buscando lesionar a Pizarro. Pero termina atropellando a Chorri. Quien saldría lesionado. Quedábamos con 4 puntos. Y una diferencia de 0 goles en contra. Mientras tanto. Suiza logra ganar a Corea por la mínima. Perú clasifica en fase de grupos. Y gracias a un autogol de Durán. Ya en octavos. Nos tocaría España. Nos harían el amor a placer. Con una goleada de 3 a 0. Dos pepas de Raúl. Y uno del niño Torres. Todo un escándalo. Rebocio. Rebocio. Jairo. Chorri. Y Ewen Ibañez. Le dirían adiós a la selección. Al día siguiente. Volvería a la selección a Perú. Y sería recibido como héroes. Así terminaría nuestro regreso triunfal. A la copa del mundo. Este hubiese sido. El equipo que pudo llegar al mundial. Este hubiese sido. El verdadero Gareca. Que el destino. Nos arrebató. Este hubiese sido. Tal vez. El punto de inflexión. Para cambiar el fútbol peruano. Gracias por seguir este sufridito canal. Y acompañarme. En este viaje lleno de paja. Y fantasía. Me voy. Soy fuga. Hablas baboserí. Me voy a romper mi celular. Te odio, me merece. Perdón. Lurita ya, güey.